El truco para tener el mejor sexo de tu vida, foto, unsplas, las parejas que viajan juntas, aunque sean escapadas de fin de semana, tienen una vida sexual más satisfactoria, según una encuesta realizada por la Asociación de viajes de Estados Unidos, y no solo durante el viaje, la encuesta, realizada a 1.100 adultos, halló que el romance y el mejor sexo de las vacaciones perduran aún después del viaje. Según los resultados, cerca del 72% de las parejas dijeron que los viajes les inspiran romance, y 63% consideran que un viaje de fin de semana es más romántico que recibir regalos. Además, el 77% de los encuestados que viajaron con su pareja en el último año, aseguraron tener una buena vida sexual comparado con 63% de las parejas que no viajan tan seguido. Foto, unsplas y eso no es todo, pues el 28% respondió que después de un viaje su vida íntima mejora notablemente y el 40% de ellos dijo que esa mejora ha sido permanente en sus encuentros íntimos. La encuesta de dicha asociación afirma que la razón de esas notables mejoras en la vida sexual radica en que, el viaje permite establecer una relación más íntima, próxima y romántica, lo que influye directamente en la vida sexual con más relaciones y de mayor disfrute para ambos. Así que si quieres mejorar tu vida sexual sería bueno que empieces a ahorrar y a planear una escapada romántica con tu pareja para sentirte más cerca de él, no perderás nada con intentarlo, al contrario, disfrutarás con tu pareja y conocerás un nuevo lugar. ¡Gracias!